23 a 31 Yo la tengo aquí en el teléfono Siga chateando ahí mientras yo voy predicando Para que vea como crece espiritualmente Ok, ahí está la pantalla 23 al 31 Dice así Y puestos en libertad Vinieron a los suyos y contaron Todo lo que los principales sacerdotes Y los ancianos les habían dicho Y ellos Habiéndolo oído alzaron unánimes La voz a Dios y dijeron Soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra El mar y todo lo que En ellos hay Que por boca de David tu siervo dijiste ¿Por qué se amotinan la Sí, por qué se amotinan las gentes Y los pueblos Piensan cosas vanas Se reunieron los reyes de la tierra Y los principales se juntaron en contra Del Señor Uno en contra del Señor Contra su Cristo Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad Contra su santo Hijo Jesús A quien dijiste Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles y el pueblo de Israel Para hacer cuanto tu mano y tu consejo Habían antes determinado que sucediera Y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos que con todo de nuevo Hablen tu palabra Mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Cuando tuvieron orado El lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con de nuevo Con de nuevo La palabra de Dios Sobre eso hablaremos hoy Nuestra escuela de oración 135 Oremos por señales y prodigios Levanta tus manitos Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos bendiga Padre gracias te damos Por el amor con que nos has rescatado Gracias por haber entregado a Jesús Por nuestros pecados A ti Señor Jesús Gracias por haber ido en obediencia Y haber pagado por nuestra deuda Tu sangre nos ha dado la libertad Y la salvación Pero no nos has dejado allí no más Ha rogado al Padre Para que nos envíe el Espíritu Santo Que nos ha guiado a toda la verdad Espíritu Santo ven sobre este servicio Espíritu Santo Haz que todo espíritu de religiosidad Sea erradicado de este lugar Haz que toda actitud De mecánica religiosa Sea desecha en este sitio Haz que toda monotonía Y rutina religiosa No opere en este lugar Padre Ayúdanos a entender el momento profético Que vivimos Que tu palabra nos avive Háblanos en el crecimiento En el que estamos Instruyenos en los propósitos personales Que tienes con cada uno de nosotros Hemos venido y queremos aprender tu palabra Pero antes de conocer la letra Queremos conocerte a ti Tu forma de actuar Tu forma de ver nuestra vida Tu forma de ver nuestra vida Queremos conocer tu poder Queremos ver que tu fluir Venga a nuestra vida Avívanos Espíritu Santo Levanta tus manos Dile avívame Espíritu Santo Aviva mi vida No me dejes secar espiritualmente No dejes que el costumbrismo Me robe mi fe No dejes que lo que hago repetidamente Le quite el sabor de eternidad a mi vida Háblame hoy Instruyeme hoy Pedíceme hoy Hazme crecer Espíritu Santo Dispongo mi corazón Dispongo mi espíritu Para que tú me llenes En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar así Ok Como intercesores Y como hijos de Dios Todos oramos Es lo lógico Sé que hay gente cristiana Que nunca ora Mucho porque no la enseñan Yo fui uno de ellos A mí mis pastores No me enseñaron a orar Y yo comencé a pensar Que era aprendiendo cosas Para tratar de vivir Con las cosas que aprendí Pero cuando vi Que las raíces de pecado Que había en mi vida Eran muy fuertes No las podía superar Con conocimiento bíblico Tuve que ir En mi incapacidad A pedirle a Dios Que me ayudara Yo no podía hacer Lo que Él estaba esperando Que yo hiciera Y allí aprendí a orar Las oraciones que tú y yo Hacemos Generalmente están hechas Para buscar soluciones A los problemas Que enfrentamos Escúcheme Estamos tú y yo Tenemos problemas Y vamos a orar Esperando que Dios Los solucione Pero hay algo Bien particular Generalmente Nosotros tenemos La solución Y lo que esperamos Es que Dios Haga aquello Que nosotros Consideramos Que es la solución No tengo un carro Necesito un carro Señor dame un carro No tengo trabajo Dame el trabajo Donde metí la hoja de vida Necesito ese trabajo Oramos esperando Que Dios Siga nuestras directrices Ahora Como creyentes Y sobre todo Nosotros Parte de esta nueva Generación Que Dios levanta Tenemos que estar Conscientes Que Dios Tiene propósitos Gloriosos Con tu vida Y con tu familia ¿Cuántos saben Que Dios Tiene propósitos Gloriosos? O sea Si tú no lo sabes Tú estás perdiendo El tiempo Si tú crees Que lo que Dios Está tratando Es de refugiarte En esta carpa Llamada iglesia Para que no te pierdas En el mundo Tú no has despertado Todavía Dios tiene un propósito Con tu vida Y es un propósito Y es un propósito Más grande Que tu capacidad Humana Es un propósito Que sobrepasa Cualquier visión Humana Que tú tengas De ti mismo ¿Cuántos saben Que Dios Tiene un propósito De gloria? Es por eso Que debemos Tener como objetivo Crecer Diga conmigo Crecer Crecer a nuevos niveles No hablo del crecimiento De la iglesia En número Que es importante Esta es una escuela De oración Dios te necesita Recordar Que Él tiene Un propósito De gloria Con tu vida Y lo lógico Es que tú Estés creciendo Que tu vida Esté llegando A nuevos niveles Debemos aspirar A nuevos niveles De comunión Con Dios Si estamos En esta visión Debemos Aspirar A nuevos niveles De santidad No se trata De encontrar Una forma ética En la cual vivo Y nadie me dice Que estoy haciendo Algo malo Somos una generación Que le ayuda A Dios Nos examinamos Y buscamos Adentro Que necesito Hacer Para acelerar El proceso De Dios Tú y yo Estamos llamados A ejercitarnos Hacia otro nivel Debemos Debemos buscar Una nueva visión Más alta En torno A la unidad Y a la visión De nuestra familia Si tú crees Que tu familia Llegó a un estado Donde no puedes Seguir más Estás al borde De un fracaso Porque si el proceso En tu vida Y tu familia Se hubiera acabado Dios ya te hubiera Llevado al cielo Necesitamos llegar A nuevos niveles En nuestra economía En nuestra vida Personal En nuestro desarrollo Como personas No podemos Estancarnos Eso sería Sinónimo De haber perdido La visión De Dios Como creyentes De fe Con conocimiento De los propósitos Gloriosos De Dios Con nuestras vidas Debemos aspirar A nuevos niveles De manifestación Gloriosa De Dios Debemos aspirar A una gloria Sobrenatural Que no hayamos visto Necesitamos pensar Y soñar Con que yo voy A ver Obras milagrosas Que nunca he visto Y lo que es Más tremendo Y más directo Tenemos que tener La meta De ser instrumentos De obras Sobrenaturales Dios quiere Hacer obras Sobrenaturales Y tú eres El instrumento Que Él quiere Usar Damos gracias A Dios Por las visiones De años pasados Donde hombres De Dios Creyeron Llenaron estadios Se hicieron milagros Pero Dios Está llevando A la iglesia A otro nivel Un nivel Donde el más pequeño Puede desafiar Al más grande Un nivel Donde el más débil Puede convertirse En un hombre O una mujer De fe Proportentosa Dios necesita Que tú sepas Que Él quiere Hacer milagros Y que te quiere Usar a ti ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso Al Señor Hoy debemos Recordar Que la oración Es el mecanismo Espiritual Para mover La mano De Dios Hacia el hombre Diga conmigo La oración Mueve la mano De Dios Pero se puede mover De muchas formas Se puede mover Para hacer Lo que tú tienes Configurado Que Dios Debería hacer Se puede mover Para darte Lo que tú Estás esperando Y necesitando Pero qué tal Si logramos Creer Que tu oración Puede mover La mano De Dios Para que tú Veas cosas Que ningún Ojo Ha visto Que ningún Oído Ha escuchado Y que ningún Corazón Ha recibido En el fondo De su ser A veces Tenemos Una concepción Humanista Del evangelio Nos enfocamos En que Dios Traiga Las soluciones Que nosotros Hemos ideado Y allí Privamos A Dios De que Haga Milagros Dame esto Abre aquella Puerta Parece que Dios Recibiera órdenes De hombres Incapaces Como tú Y yo Sabe Que es lo más triste Que Dios Tome ese papel Dios es capaz De recibir órdenes De un ser humano Con incapacidades Dios puede ser El ayudante De tu ingenio De tu inteligencia Diga Diga ¿Necesitas Que Dios Te ayude? Es un nivel Pero no es el nivel Que Dios Está esperando De esta generación Dios no solo Quiere tus buenas Ideas Dios quiere tu fe Tu fe Para confiar Que Él puede hacer Cosas más grandes Que la que pueden Subir a tu corazón Podríamos orar Y hacerlo correctamente Pero con un enfoque De soluciones Que nos quepan En la cabeza Existe otra forma De hacerlo Es dejar Es dejar Que las cosas Que hoy Tenemos Como problemas No sean Solucionadas Al estilo Humano De nosotros Sino Que puedan Ser solucionadas Al estilo Del cielo Dios Podría Haber traído Un barco Para que el pueblo Pasase al otro lado Ese era el estilo Humano Pero el estilo Divino Era abrir Un mar Era hacer Lo que nadie Había hecho Dios Quería darse El lujo Dios no tiene Netflix Él produce Sus propias Películas Y yo me imagino Que Dios Le dijo Al ángel Despistado Quiero ver La cara De los pescados Cuando no puedan Pasar al otro lado Yo los quiero ver Aquí sin que puedan Pasar como si hubiera Una pared Mientras le hacemos El milagro Al pueblo Vivo Allá abajo Pero nosotros A veces No queremos Milagros Queremos a Dios Trabajando Para nosotros Pero Dios Quiere despertarnos Dios quiere Que tú y yo Perdamos protagonismo Con nuestras Grandes ideas Para que Él Gane toda la gloria Con todo su poder Sobrenatural Yo estoy diciendo Que Dios quiere Hacer algo Sobrenatural En tu vida Mira tu vida Mira tus objetivos Mira lo que Estás esperando Recibir Mira tu plan En los años Hay dos opciones O lo guías A Dios Para que haga Lo que tú Estás soñando O le dices A Dios Sacate un milagrito De esos que nunca Se han visto Hacete algo Donde todos Quedemos sorprendidos Y maravillados Esto puede usarse Para sanar enfermos Y para liberar Y para liberar Endemoniados Pero yo estoy Predicándote Otra cosa Mucho más profunda Pero hoy Estoy predicando Otra cosa Mucho más profunda Por ejemplo Cuántos aquí Padres Quieren ver A sus hijos Haciendo cosas Gloriosas Una forma es Luchar y conseguirte El dinero Para mandarlos A la universidad Pero que tal Si le decimos A Dios Inventate algo Hacete algo Raro Hace algo Al estilo Del cielo No estoy Diciendo Que no vaya A la universidad Estoy diciendo De abrir La compuerta De lo sobrenatural Para que Dios Haga cosas Extrañas Que nunca han sido Vistas A través De tus sueños Dios puede Darle a un muchacho La mujer Que desea Para casarse El muchacho Puede encontrarla Con astucia Y con capacidad Humana Pero que tal Esperar que Dios Haga un milagro Y que le de A la mujer Que siempre soñó Aunque nunca Pensó en ella Como la está viendo Aunque la pueda ver Aunque nunca La haya visto Como nunca La pudo ver Necesitamos Aspirar A obras Sobrenaturales Sobre nuestra vida Trabajemos Tres años Consigamos El down payment Y compremos La casa Ese plan Hay que hacerlo Estoy de acuerdo Pero que tal Decirle Quiero una casa Haz algo Un milagro Quiero ver Un milagro Yo de eso Sé porque Yo me la conseguí Con un milagro Sin tener un pez Un centavo Lo que Dios Quiere enseñarte Hoy es que Él puede Obrar No solo Basado En tus ideas Dios te está Coqueteando Desde el cielo Y te está diciendo No seas simple Déjame hacer algo Al estilo mío Déjame mover Como yo suelo Moverme Déjame Yo desafío Tu capacidad Mental De la concepción De lo posible Para eso Necesitamos Tener una actitud De deseo Por lo sobrenatural Y todos Absolutamente todos Terminamos Perdiendo el deseo Por lo sobrenatural Y sabe por qué Perdemos el deseo Por lo sobrenatural Por el deseo Por lo natural Porque deseamos Más el carro Que el Dios Que puede hacer Un milagro Para hacer Una cosa rara Y darme un carro Una forma milagro Y lo segundo Es porque además De tener Grandes deseos Humanos Nosotros queremos Que se hagan En el orden De lo posible Pero Dios Quiere quebrar Esa lógica Dios quiere Llevar a esta generación A hacer cosas imposibles Ahora no solo Por tener Tus sueños Tus sueños Son el ejercicio Donde Él te capacita Para que seas Un agente De obras Sobrenaturales ¿Por qué Vemos a una persona Enferma Y le recomendamos El médico Donde nosotros vamos Porque no nos hemos Arriesgado A que Dios Nos sane a nosotros Estamos recomendando Donde tener Tener la tarjeta De crédito Adecuada Porque no confiamos No hemos confiado Nosotros mismos En las finanzas Milagrosas Que Dios puede hacer Si lo hacemos Al estilo nuestro Dios se va a demorar Ciclos En lograr Lo que Quiere hacer Pero si Él mete La mano Si Dejamos Que Él Lo haga Al estilo De Él Si vemos Nuestra incapacidad Y nuestros problemas Como un instrumento Para que Dios Se luzca Ante el universo Habrá una aceleración En los propósitos De Dios Con esta ciudad Y esta nación ¿Cuántos quieren Que Dios Cumpla su voluntad Sobre tu vida Levanta tu manito Un momento Levanta tu manito Piensa en tus sueños Tus sueños Tú hablando De tus sueños Lo que tú deseas ¿Qué deseas Hacer en la vida? ¿Cómo te ves En diez años? ¿En veinte? ¿En cincuenta? ¿En fifty? Comienza a pensar En ello Ahora Dios te dice Yo puedo manejar Tu tiempo Para darte eso Pero yo puedo Hacerlo en mi estilo Yo puedo Establecer un camino De milagros Sobrenaturales Y Dios te pregunta Hoy ¿Lo quieres a tu estilo? ¿O lo quieres al mío? ¿Cuánto lo desean Al estilo de Dios? Colócate de pie Un momentico Colócate de pie Este es un buen momento Para ministrar sobre tu vida Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Haz tu demanda En tus sueños Allí, allí, allí Allí piensa Piensa en tus sueños En lo que esperas hacer Y conquistar O Shaka, Tarrabaquía Levanta tu mano Levanta tu mano Y di conmigo Señor a tu estilo Señor activa tu poder Señor supera Mi capacidad mental Supera la dimensión De mi intelecto Haz lo que yo nunca Hubiese podido imaginar Sorpréndeme cada día Realiza mis sueños Con tu poder sobrenatural En el nombre de Jesús Amén Fuerte ese aplauso al Señor Puedes tomar así En torno a las obras Sobrenaturales Vamos a hablar de cuatro principios Que tú tienes que tener claro Cuántos desean comenzar a orar Por milagros y señales Sobrenaturales A menos que los desees Vendrán Si no lo desean No vendrán Si no lo desean Dios seguirá estirando tu salario Para que cumplas humanamente Lo que puedes hacer Si crees que lo puedes hacer Tú mejor que Dios Dios va a dejar que te desgastes Pero si deseas poder sobrenatural Y comienzas a orar por Él Dios comenzará a ejercitarte Sobre obras sobrenaturales Cuatro principios que tú debes saber Ok, vamos con los cuatro El primero Repite conmigo Satanás entiende mejor que nosotros La importancia de las señales y los milagros Satanás tiene un mayor conocimiento Del poder de los milagros Nosotros tenemos más conocimiento Del poder de nuestras formas humanas Vamos a leer Hechos 10.38 Ahí si podemos leerlo en la pantalla Como Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Hay una serie de doctrinas Que técnicamente se llaman Las doctrinas cesacionistas Hay una serie de doctrinas Que se llaman Cesar Terminar Doctrinas ¿Qué son las doctrinas cesacionistas? ¿Qué son las doctrinas cesacionistas? Es que con la muerte del último De los discípulos de Jesús que es Juan Hubo un cambio Dentro de las doctrinas cesacionistas Está que el poder de Dios Ya no opera igual Las doctrinas que dicen Que ya no hay poder sobrenatural De Dios para los hombres Son una de las estrategias Más hermosas Que el diablo ha levantado Con la iglesia evangélica Es una doctrina De tanto respeto En la iglesia evangélica Que no sabemos Que viene del diablo La doctrina De que ya no hay poder Para la iglesia Bloquea la iglesia Frena la fe Impide los milagros No deja que haya sanidades Y señales ¿Por qué Satanás promueve Estas doctrinas teológicas? Porque él sabe Que los milagros Hechos por Jesús Fue la forma Como él le demostró A los hombres Que venía de Dios Es por eso que Satanás Tratará de impedir Milagros en tu vida Porque cuando los milagros Ocurran en tu vida Serán la única forma De Dios demostrarle al mundo Que él es real Satanás sabe Que cuando las señales Y milagros Se manifiestan Le quedará claro A esta ciudad Que somos la gente De Jesús Escúcheme No somos la gente De Jesús Por una camiseta Ni por tener Una Biblia En la mano Satanás sabrá Que somos la gente De Jesús Cuando hagamos Las obras de Jesús Cuando decidamos Desafiar Nuestra capacidad Humana Y confiemos En que Jesús Sigue actuando Poderosamente Eso lo sabe El diablo Él sabe Que cuando hay milagros No hay forma De confundir A la gente Satanás teme A las señales A los milagros Y a las sanidades Que Dios pueda hacer Es eso Lo que nos saca Del grupo Y de la bolsa De la religión Somos A través Del poder De Dios Agentes Del reto De los cielos Y siempre Que nos manifestemos Con poder Sobrenatural El diablo No tendrá Como bloquear Lo que tú Estás haciendo Mientras tratemos De desarrollar Solo excelencia Humana Para demostrar Que Jesús Está con nosotros Los hombres Que desarrollen Más excelencia Dirán que son De Dios Y tendrán Razones Para opacarnos Es más Mientras pensemos Que teniendo El rito Más excelente Demostramos Que somos Hino de Dios Estamos equivocados Nosotros decimos Ser los hijos De Dios Los musulmanes También Ellos ayunan 40 días Tirados en el sol De rodillas Todo el mundo Nosotros Hacemos un ayuno De 7 días Y vienen 8 desocupados Por la noche Cualquier musulmán Podrá decir Usted no puede ser El pueblo de Dios Ustedes son menos Que nosotros En entrega y disciplina Pero cuando hay poder Pero cuando el milagro Viene Pero cuando Dios Desafía lo posible No hay formas Para que el diablo Pueda ocultar La realidad espiritual Que tenemos Cuando el poder De Dios Desciende Las tinieblas Se quedan Sin bases Lo único Que podrá Tratar De hacer El diablo Es hacer Lo que hizo Con Moisés Levantar Serpientes Para imitar Los milagros Imagínese Los niveles En que podemos Llevar a Satanás Hay cristianos Que Satanás Ni sabe Que ellos existen Hay otros Que son pequeños En la fe Y el diablo Está tratando De llevarlos A una discoteca A tomar licor Ese es un nivel Pero hay otro nivel El nivel Donde yo hago milagros Y el diablo Tiene que ir a mirar Como imitar Lo que estoy haciendo Cuando la vara Que está en tu mano Se vuelve serpiente Y el diablo Tiene que imitar Es porque estás Creciendo en fe Cuando el diablo Cuando Cuando el diablo Quiere imitar Lo que tú haces Es que estás Creciendo en fe Y sabe El diablo También puede Convertir Varas en serpientes Vemos Los brujos Haciendo también Obras sobrenaturales Pero hay un principio Que no puedes olvidar Siempre la serpiente Que Dios hace Se consume Y destruye La del diablo Algo me pasó Hace unos años Me llamaron Hace muchos años En Colombia Para una niña Que estaba endemoniada Yo fui para liberarla Y en ese momento Era muy difícil Porque había mucha gente Y no era el momento Adecuado De todas maneras Yo entré a la habitación Descubrí Unas cosas de brujería Que había debajo De la cama El espíritu me mostró La sacamos La muchacha No podía controlarse Y después de que oramos Cayó Quedó en el piso Quedó tranquila Pero yo le dije Falta todavía Hacer algo Era un sábado Yo les dije Lleven la mañana A la iglesia Y con mucho gusto Termino el trabajo Porque falta algo Al domingo no fueron Yo los llamé Por la tarde ¿Qué pasó con la chica? No vino un amigo De nosotros Que es gnóstico Y entonces Ahí hizo un trabajo Ella está súper bien Ok O sea El diablo está mandando Para que saquen serpientes Para imitar Yo le dije Lo que el hombre Ha hecho con ustedes Va a ser más grave Que como estaba La muchachita No Él es alguien de Dios Porque vino hasta Con la Biblia Y está supremamente bien A los días Me tocó que ir A tratar de liberarla Porque se iba a suicidar Por el brujo Aquel que fue Que hizo el trabajo En otra ocasión Me llamaron A echar unos demonios Y llegó el cura En medio De mi liberación Como era gente católica Esperen un momentito Llegó el cura Para que el cura Siguiera Me tocó ordenarle Al demonio Que no tocara Al curita Porque le quería pegar La endemoniada Le quería pegar al cura El pobre cura Terminó yéndose Diciendo Busquen un psicólogo Alguien que les ayude Porque ella debe Tener problemas mentales Cuando el cura Se fue Inmediatamente Liberamos la niña Y la serpiente Que Dios levanta Consume la serpiente Del diablo Siempre Eso lo sabe Satanás Hasta que tú No muevas Y promuevas El milagro Y sobrenatural En tu vida El diablo No sabrá Que tú Estás jugando En serio Vamos con el segundo principio El segundo principio En torno a los milagros Es esto La persecución No nos puede llenar De temor Para no acceder Al poder de Dios Una vez que alguien Anhela el poder Sobrenatural El diablo Se ocupará De levantarle Persecución De toda forma Le levantará Religiosos Le levantará Gente en familia Le levantará Gente del trabajo Porque el diablo Sabe la efectividad De los milagros Hechos 4 13 al 19 Lo leemos solamente En español Para acelerar un poquito Entonces viendo El denuedo De Pedro Y de Juan Sabiendo que eran Hombres sin letras Y del vulgo Se maravillaban Y le reconocían Que habían estado Con Jesús Y viendo al hombre Que había sido sanado Que estaba en pie Con ellos No podían decir Nada en contra Entonces les ordenaron Que saliesen del concilio Y conferenciaban Entre sí Diciendo Que haremos con estos hombres Porque de cierto Señal manifiesta Ha sido hecha Por ellos Notorio A todos A todos los que moran En Jerusalén No lo podemos negar Sin embargo Para que no se divulgue Más entre el pueblo Almacenemosle Para que no hablen De aquí en adelante A hombre alguno En este nombre Y llamándolos Les intimidaron Les intimaron Perdón Que en ninguna manera Hablasen Ni enseñasen En el nombre de Jesús Mas Pedro Y Juan Respondieron diciendo Juzgad Si es justo Delante de Dios Obedecer a vosotros Antes que a Dios Esto es parte De lo que estábamos leyendo En el libro de los hechos El problema se surge Cuando Juan y Pedro Hacen un milagro De sanar un cojo Y eso produce La primera persecución Para ellos Al final de la muerte De Jesús Ellos comenzaron A tratar de llevar El evangelio Usted sabe Que Jesús Fue perseguido Por muchas cosas Pero en términos Específicamente Espirituales Lo que produjo La persecución Y el Y el Ensañamiento Con Jesús Es que no Podían Contra los milagros Que él hacía Contra lo que predicaba Le trataban De hacer De hacer El contra Pero ¿Cómo hacer Con los milagros? Los milagros Desataron La persecución Que después Lo llevó A la cruz Las palabras Las palabras Que tú predicas Pueden ser Atacadas Con un órgano Sencillo Que es la lengua De otro Pero cuando Hay milagros El diablo Queda sin saber Qué hacer Y entonces Al nublarsele Su mente Se enfoca En perseguir Al que los produce En el versículo 13 Que leíamos ahora Dice que Pedro y Juan Fueron reconocidos Como gente Que andaba Con Jesús Ellos sabían Que este par De hombres Hacían lo mismo Que Jesús Hacía Milagros Y entonces Entonces les impiden Que prediquen El nombre De Jesús Pero Pedro Y Juan Tenían pasión Por Cristo Ellos no les importa Ser amedrentados No sólo deciden Seguir predicando Sino que piden Que Dios Les dé de nuevo Para hablar En su nombre Y piden más señales Para contraatacar Más al diablo Cuando tú decides Buscar los milagros El diablo Se te va a parar Al frente Y cuando tú Des un paso atrás El diablo Dará dos Hacia adelante El diablo No sabe negociar Con hijos de Dios Dios no está Esperando Que tú Negocies Con el diablo Dios está esperando Que tú Lo enfrentes Y lo venzas La religión Se convierte Muchas veces En el instrumento De Satanás Para perseguir A creyentes Cargados De poder Un pastor Un pastor Perezoso Para buscar A Dios Prefiere Predicar Que no hay Milagros Y cuando ve Que Dios Los hace Al frente Entonces Se los Achaca Al diablo No podemos Dejar Que sean Solo Palabras Lo que Predicamos No podemos Convertir Nuestra boca En una fuente De hipocresía Religiosa Sin una Sola Gota De poder El diablo Tratará De perseguirte El diablo Tratará De ridiculizarte Pero tú Clamarás Por más Poder Y a más Intentos Del diablo De ridiculizarte Más Poder Tienes Derecho A pedir Porque cada Que a ti Te ridiculizan Por el Nombre De Jesús Ese Nombre Se levanta Para defender Su poder Y su Gloria Darle un Aplauso Al Señor No puede Ser Cobarde No significa Que la Palabra De Dios No sea Importante Hay que Predicar La Palabra Se requiere Predicar Con denuedo Se requiere Provocar Manifestaciones De poder Que confirmen Que lo que Predicamos No es Solo Palabra Que está En la Mente De Un Hombre Necesitamos Decirle A esta Generación Que no Es solo Intelecto Religioso Necesitamos Decirle Que somos Más Que Gente Que Tiene Doctrinas Porque El Evangelio No es Palabra Es Poder De Dios Hechos 4 Del 29 Y 30 Miren lo Que dicen Ahora Señor Mira Sus Amenazas Y concede A tus Siervos Que con Todo De Nuevo Hablen Tu Palabra Diga Conmigo Hablen La Palabra Diga Conmigo Que Hablen La Palabra Diga Que Con De Nuevo Hablen La Palabra Si Quiere Acommodarla Contextualizarla Que Mientras Salimos En El Evangelio Que Cambia Yo Predique La Palabra Cuantos Quieren Predicar La Palabra Pero Miren Lo Que Dice Mientras Extiendes Tu Mano Para Que Se Hagan Sanidades Y Señales Prodigios Mediante El Nombre De Tu Santo Hijo Jesús Escúchame Tú Pones La Palabra En La Boca Y Dios Pone La Mano En La Necesidad Tú Llevas La Palabra A Los Oídos De La Gente Y La Mano De Dios Se Encargará De Tocar Para Garantizar Que Lo Es La Forma Que Dios Ha Determinado Punto Número Tres Escucha Esto La Oración Corporativa Es La Forma Como Se Manifiesta El Poder De Dios En Milagros Y Señales Necesitamos Aprender A Orar Por Las Manifestaciones Sobrenaturales El Versículo 31 Dice Cuando Hubieron Orado El Lugar En Que Estaban Congregados Tembló Y Todos Fueron Lleno Del Espíritu Santo Y Hablaban Con De Nuevo La Palabra De Dios Escucha Maranatha Que Yo Quiero Que Tú Entiendas Lo Que Dios Está Haciendo Y Que Tú Madures Tu Fe Para Que Seas Usado Por Dios En Lo Que Dios Quiere Hacer En Este Pasaje Vemos Que Hay Una Fuerza Especial Cuando Oramos Como Iglesia La Oración Corporativa Tiene Un Poder De Magnificar El Poder De Dios Dice La Biblia Que Ellos Habiendo Orado Hubo Una Manifestación De Dios Ahora Cada Uno Interpreta La Biblia Con Su Concepción Mental Nosotros Pensamos Que Lloraron Señor Danos De Nuevo Para La Palabra Y Asimismo Para Que Hayan Señales Y Cayó El Espíritu El Texto De Lucas Solo Nos Está Relatando Lo Que Pasó No Crea Que Fue Esa Frase Lo Que Despertó Al Espíritu Santo No Sabemos Cuántas Hora Pudieron Estar Orando Con Ese Mismo Objetivo Fue Un Tiempo En Que Todos Estaban Clamando Señor Danos De Nuevo Para Predicar Y Señor Manifiesta Poder A Través De Nuestra Predicación Era Una Oración Constante De Ese Grupo De Hombres Y Mujeres Y Cuando Lo Hicieron Allí Se Desató El Poder De Dios Escucha Maranatha La Parte Más Importante De Nuestro De Nuestro Culto Es La Oración Es Por Eso Que Es La Parte Más Importante Para Satanás Bloquear En Tu Vida Siempre Va Intentar Que No Llegues Porque Al No Llegar No Le Pones Fe A Todo El Grupo Que Está Orando Y Después Llegas Frío A Robar Lo Que Se Está Conquistando Y Lo Peor De Todo Es Que Las Soluciones Para Tu Vida Se Van A Desatar En Esa Oración Conjunta Y Tú Llegas Y Ya La Unción Pasó Hace Rato No Dejes Que El Diablo Te Engañe La Oración Congregacional No Puede Ser Descuidada Tú Necesitas Darle La Importancia Merecida A La Oración Que Hacemos Aquí Los Últimos Días He Visto Que Los Miércoles Y Domingos Están Llegando Menos Nos Gusta Más La Música Que Estar Con Dios Entonces Cuando Tengas Un Problema Pon Un Disco Y Te Sientas Esperar Esa es Una Opción O Pones Una Predicación Mía De Facebook Con Una Velita A ver Si De Pronto Si Te Hace Un Milagro No La Clave Venir A Crear La Atmosfera Donde Tu Gloria Va Descender Participar Del Mover Colectivo De Dios Es Triste Ver Que Mientras Estamos Orando Gente Está Fuera Gente Está Cuidando El Carro Que No Se Lo Lleva El Diablo Mientras El Diablo Se Le Lleva A La Familia Gente Afuera Comiendo Y Tomando Café Mientras El Diablo Está Aquí Planeando Cómo Devorarse De La Casa Tenemos Que Madurar Tenemos Que Diabólico Por Ser Part De Una Visión Transformadora Tú No Puedes Pretender Una Gloria Mayor Haciendo Lo Que Los Religiosos Han Hecho Y No Les Ha Dado Resultado Cuando Oramos Corporativamente Según Este texto Ocurren Tres Cosas Esenciales Lo Primero Tienen Señales Y Milagros Que Se Generan A Través De Un Sismo En La Iglesia Hubo Un Temblor Tú Quieres Que La Iglesia Tiemble Yo No Estoy Diciendo Que Tiemble La Cámara Y Las Cosas Que Hay Aquí Estoy Diciendo Que Sea Conmovida La Iglesia Para Llegar A Otro Nivel De Gloria Se Requiere Orar Corporativamente Si No Oramos Corporativamente Tendremos Otra Iglesia Evangélica En Toronto Llamada Maranata Sin Soluciones Para El Pecado Sin Soluciones Para La Vida De La Gente Sin Respuesta Del Cielo A La Necesidad De Esta Ciudad Pero Si Oramos Hay Un Sismo En vez De Criticar Al Pastor Vengo Orar Por Él Produzco Un Sismo Señor Cambia Eje Tipo Llénalo De Fuego Actívalo Dale Un Poquito De La Sabiduría Gloriosa Que Yo Tengo Contágalo De Toda Esa Grandeza Que Yo Llego Adentro Hace Más Viniendo Orar Que La Casa Criticando Lo Que Tú No Haces Ven A orar Allí Está Tu Fuerza Producirás Un Sismo En Tu Vida Un Cambio Inusitado Va A Ocurrir Lo Que Tú No Has Podido Hacer En Años Con Con Tu Vida De Oración Puedes Ser Acelerado Por Dios Díganle Que Está A su Lado Ven A orar Díganle Que Está A su Lado Las Palabras De Pedro Díganle Díganle Esto Díganle Ven Ayúdanos A orar Ayúdanos A orar Que Lindo Que Pidieron No Pasa A Macedonia Y Ayúdanos A orar Ayúdanos Ayúdanos A orar No Mándenos Plata Ayúdanos A orar Porque Ellos Sabían Que Orando Colectivamente Todo Lo Que El Cielo Había Planeado Iba A Llegar Lo Segundo Es Que Hubo Señales Y Milagros Con La Manifestación Sobrenatural Del Espíritu Santo Si Tú Quieres Un Culto Cargado De Gloria Debes Venir A Preparar Esa Gloria Si Tú Quieres Respuestas De Dios Ven Y Habla Con Dios Antes De Que Comience El Culto Es Una Necesidad Hay Gente Que Le gusta Sentarse Cuando Ya Termina La Oración El Diablo Les pone Hormigas Yo Creo Que Debe Ser En La Cola Van Para El Baño Van Al Segundo Piso Saludan Al Uno Saludan Al Otro Se Las Dan De Jefe De Recepción Dios Le Bendiga No Ese No Para Saludar A Nadie Yo Cuando La Alcanzo A Saludar Ahí Cuando Llego Antes Dios Le Bendiga No Más A Nadie Yo Voy a Hablar Es Mi Casa Yo No Puedo Arriesgarme A Parar Aquí A Tirar El Veneno Que Alguien Me Dio Al Entrar Yo Tengo Que Dar Lo Que Dios Me Ha Dado Por Eso Hay Que Orar Y Tú Tienes Que Hacer Lo Mismo Cuando Tú Oras El Poder Sobrenatural Caerá En Tu Y Lo Tercero Que Ocurre Con La Oración Corporativa Es Que Vendrá Y Se Generará En Ti Se Generará En Ti Un Denuedo Para Hablar La Palabra Todos Tus Miedos En El Evangelio Cambia Son Falta Adoración Es Desconfianza De Que Dios Te Va A Respaldar Pero Cuando Has Hablado Con Él Cuando Tú Hablaste Con El Jefe Tú Vas Tranquilo Porque Sabes Que Lo Que Te Salga Al Frente Te Lo Mandaron A Que Tú Te Lo Ganes Que Esté Enfermo Yo Esté Aliviado Yo Sé Con Quien Hablé Esta Mañana Yo Sé Quien Me Ungió Ahora Yo Sé Quien Me Da Las Palabras Es Más No Me Preocupo Por Lo Que Debo Decir Se Me Dará La Palabra Indicada De Sabiduría Para Cada Persona Muchos De Ustedes Lo Han Vivido Ir A Las Calles Y Hablarle A Una Persona Decirle Ciertas Cosas Que Nunca Pasaron Por Tu Mente La Oración Preparó Tu Corazón Para Que No Estorbar A Los Propósitos De Dios Necesitas Orar Y Lo Último Ya Para Irnos A Casa Definitivamente Hay Resultados De Señales Y Milagros En La Vida De Un Creyente Cuando Esos Milagros Vienen Vendrán Resultados Espirituales ¿Cuántos Quieren conocer Los Resultados Colócate De Pie Te Los Digo Te Lo Leo En La Biblia Y Te Lo Diciendo Así Con La Manito Estoy En Hechos Capítulo 5 Escúcheme Hechos 3 En La Sanidad Del Cojo Hechos 4 La Persecución Y El Deseo Y Oración Para Que Dios Le Diera De Nudo Y Poder Ellos Piden Poder Y El Capítulo 5 Nos Cuenta Lo Que Pasó Versículos 11 En Adelante Vino Gran Temor Sobre Toda La Iglesia Y Sobre Todos Los Que Oyeron Estas Cosas Los Milagros Y Señales Traen Temor De Reverencia A Dios Hay Gente Que Le Teme Más A No Tener Plata Que A Dios Porque Los Milagros Se Los Hace La Tarjeta De Crédito Y No Dios Versículo 12 Por La Mano De Los Apóstoles Se Hacían Muchas Señales Y Prodigios En el Pueblo Lo Segundo Que Va A O Que Vendrán Señales Y Maravillas Tú Y Yo Tenemos Que Acostumbrarnos A Ver Señales Y Dice Y Estaban Todos Unánimos En El Pórtico De Salomón Lo Tercero Es Que Los Milagros Siempre Traerán Unidad Que Cautiva A Iglesia En Un Amor Sano Versículo 13 De Los Milagros Generan Un Respeto Que Te Va A Llevar A Una Separación Del Mundo ¿Por qué No Nos Separamos Del Mundo? Porque Vivimos Bajo Las Estrategias Del Mundo Mas El Pueblo Los Alababa Grandemente Dice Los Alababa Está Hablando De Los Disípulos El Quinto Resultado Del Poder Sobrenatural De Dios En Tu Vida Habrá Testimonio Y Respeto Social Para Ti El Mundo Es Capaz De Respetar A Un Religioso Pero No Puede Respetar A Quien Tiene Poder Sobrenatural Y Los Catorce Los Que Creían En El Señor Aumentaba Más En Gran Número Así De Hombres Con Mujeres Los Milagros Traerán Crecimiento En Salvación Y En Nuevos Disípulos Para Jesús Y En La Última Parte Le Los Los Milagros Los Milagros Siempre Generarán Liberación Sobre Toda Cadena Satánica Es Por eso Maranata Que Necesitamos Orar Para Entrar A Esta Dimensión Sobre todo Que Tenemos Algo Que Nos Ayuda Que Este Mismo Mover Se Está Haciendo En Maranata Internacional Tenemos Un Papá Metido En Ayunos Constantes Para Que El Poder Sobrenatural Caiga Tenemos A Nuestros Apóstoles En Venezuela Y En Colombia Orando Por ello Si No Nos Pegamos A Esa Nube Perderemos La Gloria Que Dios Quiere Manifestar Como Iglesia Debemos Orar Dios Va A Hacer Milagros Y Lo Va A Hacer A Través Tuyos Tú Eres El Instrumento Ven A Orar Con Hambre Por Lo Sobrenatural Los Procesos De Glorificación Para Tu Vida Pueden Ser Muy Lentos E Inciertos Si Están Fundamentados En Tu Cabeza Y En Tu Fuerza Humana Pero Si Logramos Activar El Proceso De El Poder De Dios Los Procesos Se Acelerarán Lo Que Tú Esperas Dios Lo Hará Con Mucha Más Rapidez Que Lo Que Tú Puedes Lograr Y Por Eso Que Ora Por Poder Sobrenatural Ven Los Miércoles Y Domingo Esto Es Más Importante Que La Palabra Que Yo Predico Se Lo Voy A Decir Porque La Palabra Que Yo Predico Tiene El Filtro De Llegar A Tu Corazón Si Pero La Oración Que Tú Haces Llega Dios Y Activa El Poder De Dios Sobre Tu Vida Una Palabra Mía Activa Tu Destino Profético Una Oración Tuya Activa La Voluntad De Dios Para Tu Vida Y El Poder Sobrenatural El Que No Llega A La Cabeza De Tu Pastor Se Pone A Tu Disposición Cuando Tú Oras Cuantos Desean Decirle Señor Quiero Orar Y Clamar Por Poder Sobrenatural Cuantos Quieren Decirle No Quiero Seguir Trabajando Con Una Pala Y Con Y Con Un Cuchillo Yo Quiero Trabajar Con Herramientas Del Cielo Yo Quiero Los Caterpillar Que Usan En El Cielo Para Poder Mover Todo Lo Que Hay En Mi Camino Cuanto Desean Hacer Levanta Tu Mano Padre Yo Te Doy Gracias Esta Noche Yo Declaro Que La Unción Del Espíritu De Dios Cae Sobre Este Lugar Padre Me Cuelgo De la Fe De Mi Padre En A un Rosario De De Su Petición Y Clamor Por Ver Tu Poder Para Que En La Gracia Que Él Activa Sea Activada También Para Nosotros Haz Haz Esta Iglesia Se Familiarice Con Tu Poder Capacita Cada Persona Que Viene A este Lugar Como Instrumentos Poderosos De Gloria De Salvación De Sanidad De Paz Y De Fe Para Llevar Tu Mensaje En El Nombre De Jesús Amén Fuerte Aplauso Al Señor Necesitamos Asumir Esto Con Pasión